Bueno, ahí tenemos este video hermoso que tiene la esencia, tiene la identidad de nuestra cultura peruana. Un año que es importantísimo además, es el año internacional de las lenguas indígenas y cualquier iniciativa que lo que busque es que revalore nuestras lenguas es importante. Eso es exactamente lo que hace Renata Flores, una jovencita de 18 años, cantante y quien ya pues es conocida a través de las redes sociales, a través de sus covers, con covers en quechua y también con creaciones propias. Muchísimas gracias Renata por acompañarnos, felicitarte en principio por el gran trabajo que realizas y por este video que es hermoso. Sí, sí, es un video que representa mucho a la mujer andina, más que todo queremos ver a la mujer andina y también a todas las mujeres y pues muy felices de poder grabar este video. Allá todo es hecho en Ayacucho, en Ayacucho con también filmmakers de allá, el beat también con un beat maker que hace así esta fusión de trap con danza de tijeras. Y pues hemos trabajado juntos en unión y salió Tijeras, ¿no? Bueno, muchos se preguntan cómo es que surge esta idea, porque claro, tú empezaste a hacerte conocida de una u otra manera a través de covers de Cheyenne, de Michael Jackson, de Alicia Keys. Canciones que son emblemáticas en inglés las llevaste al quechua. ¿Cómo surge esta iniciativa? Sí, todo empezó con un tema de Uxpa, que ellos también hacen esa fusión de rock con el quechua, que es de una banda de Animals, que me encantaba en esos tiempos. Alguna vez lo habré cantado en inglés, pero mi mamá me mostró mucho la influencia de la familia. Me mostró este tema en quechua y me pareció muy, pero muy interesante. Era en el idioma de mis abuelitas, de mis antepasados, y pues así fue el primer cover que saqué. Y después el de Michael Jackson, ya. Bueno, este video, por ejemplo, que estamos viendo es interesante por un lado, porque claro, rescata una lengua tan importante que es hablada por alrededor de 10 millones de peruanos. Y además tiene una temática de protesta, ¿no? Sí. Una temática social también importante de destacar. ¿Cómo es que estás orientando tu carrera hacia este aspecto de la música como un espacio para poder visibilizar ciertas problemáticas sociales? Sí, la música es muy importante. Con la música puedes transmitir, puedes enseñar, puedes protestar. Y eso es lo que me encanta de la música. Incluso para mi familia es una unión, ¿no? Una unión. Y la música puedes trascender, ¿no? Puedes enseñar, y eso es lo que me encanta. Así que me gusta protestar y tener mis ideas y aportar, ¿no? A la sociedad o algún problema social que hay con mi música. Ahora, este tijeras es el segundo tema. ¿Tienes otro tema también? Sí, mirando la misma luna. Ese fue mi primer tema, la primera composición que hice. Y pues sí, también es especial para mí porque habla acerca de la discriminación hacia las personas quechohablantes. Y pues mi abuelita es quechohablante y me inspiré mucho en eso porque me afectaba mucho, ¿no? Al ver a que le discriminaban o la miraban raro o había algunos sentimientos extraños hacia ella, de las personas. Entonces, me inspiré porque el tema habla de una persona que llora por las noches, mira la luna y dice, ¿pero por qué me tratan así si todos miramos la misma luna, no? Si todos somos iguales. Entonces, ese tema habla de esto y también se muestra mucho de Wari, que es de Ayacucho. Un lugar muy hermoso también, Wari. Y también representando a la mujer andina, ¿no? Andina. Ahora, cada uno de tus videos, ya que lo mencionas, se han grabado en Ayacucho. Actualmente tú estás trabajando en un primer disco. Sí. ¿Y cómo es la situación en Ayacucho? Es decir, vienes a Lima, me imagino, para un tema de presentaciones, para un tema de dar a conocer lo nuevo que estás realizando. ¿Cómo se desarrolla el tema dibujográfico, por ejemplo, en esa región de nuestro país? Bueno, ahora con la tecnología, con YouTube, con Spotify, con iTunes, yo creo que un artista ya puede salir. Ya no es tan... Es más independiente, ¿no? Es más independiente y puede hacer su propia música. Esa es la ventaja, ¿no? De estos tiempos que tenemos la tecnología. Y no es difícil, la verdad, no es necesario firmar un contrato, ¿no? Con Universal Music o con esas grandes empresas para hacer lo que te gusta y poder demostrar talento y lo que te apasiona, ¿no? Bueno, y las redes también, ¿no? Las redes también. Que son súper importantes. Facebook, Instagram. Y que ha llevado tu música también a otros países, ¿no? Sí, es increíble. De programas periodísticos de otros continentes. Sí, nunca... No nos esperábamos ese impacto que iba a tener, ¿no? Empezó con el Michael Jackson, que incluso hasta Ayacucho llegaron de BBC, de Al Jazeera, de CNN, y era increíble que hacían documentales sobre esa iniciativa, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy loca, pero muy linda de poder representar. Y es un mensaje claro también, ¿no? Si otros países se interesan por nuestras lenguas milenarias, qué mejor que hacerlo también nosotros. Sí. Has estado en redes, hay un importante trabajo que estás realizando en Ayacucho, siendo tan jovencita, teniendo 18 años, y además has estado en dos programas que son bastante sintonizados, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la recepción del público de jóvenes de tu edad, quizás, al escuchar una propuesta completamente distinta a la que escuchamos en radios comerciales? Sí, bueno, desde el inicio esta era la iniciativa de poder, que los jóvenes puedan tener identidad, ¿no? Identidad, puedan escuchar el quechua, puedan cantarlo, ¿no? Y como que hemos fusionado la música moderna, la música actual con el quechua, con instrumentos andinos, con nuestra cultura, ¿no? Entonces, es como que algo que queremos transmitir a ellos. Y fue al principio en La Voz Kids, que fue el primer programa que participé. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 13 años. ¿13 años? Eso fue antes incluso de los videos. Y bueno, sí, en los cuatro finalistas ya canté todos los temas en quechua, en los covers en quechua. En quechua ahí hubo mucha, mucha gente que les encantó y que hay mucha gente que dice que gracias a la música que escucha quiere aprender más el quechua, quiere aprender más sobre nuestra cultura y así. Y es muy interesante y son jóvenes y eso me emociona. Acá tienes dos aliadas estratégicas que me imagino que son tu mamá y tu abuelita, ¿no? Porque al momento de calzar las canciones, por ejemplo, que son en un idioma en particular, y traducirlos al quechua tienes que tener cierto ritmo, que calcen las palabras. Sí, es verdad. Es un trabajo importante de destacar. Sí, es un trabajo. Mi mamá y mi abuelita me han ayudado bastante en la traducción del quechua porque desde chiquita no me han enseñado mucho el quechua. Y no soy la única, creo que yo represento a muchos jóvenes que no han podido tener la oportunidad de aprender desde pequeños quechua. Y no es porque no, no sé, no les hablan, sino es por el olvido, ¿no? Y falta de práctica. Y eso también deberíamos retomar, ¿no? Que los padres puedan enseñar a sus hijos a poder hablar quechua, ¿no? Desde bebés. ¿Por qué perder esa gran herencia, ¿no? De nuestros antepasados. Bueno, Renata, finalmente tú vas a estar presente en un festival interesante. Sí. Mostrando tu música, mostrando tu propuesta en un idioma tan maravilloso como es el quechua. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, es la Parada Lima. Es una de las previas del festival Selvámonos. Selvámonos es este sábado, es el sábado 6 de abril, así que todos están invitados para que puedan ir. No solamente voy a estar yo, va a estar la Miss Bolivia de Argentina, que también es una activista, me encanta su música, Oloso Leía Sonso. Van a ser 10 bandas invitadas, 12 horas de música, así que tienen que ir a este festival que va a estar muy bueno. ¿Has encontrado dificultades al momento de tener esa propuesta en quechua a tu corta edad? Sí, hay algunas personas que me han, tal vez, he sentido alguna discriminación, como que era al revés. Ellos me decían, ¿cómo una gringa va a cantar en quechua? Algo así. O sea, no entendía ese gringa, el término gringa. Pero en realidad, bueno, no sé por qué. Yo tengo mucha identidad y creo que eso es lo que todos deberíamos tener, la principal identidad y respetar y valorar lo nuestro. Muchísimas gracias por este mensaje tan poderoso que nos dejas a través de tu música, a través del trabajo que vienes haciendo, no solamente en quechua, sino con una carga social, letras que lo que buscan es visibilizar las problemáticas sociales que lamentablemente tiene nuestro país. Repetimos al público la fecha, ¿en dónde se pueden conseguir las entradas? Sí, bueno, las entradas ahí mismo, en el centro de convenciones festiva, que está en el centro de Lima. El festival se llama Selvámonos, Parada Lima, este 6 de abril, desde las 4 de la tarde. Va a estar todo abierto desde las 4 de la tarde, así que los invito ahí. Bueno, va a estar también artistas peruanos, Barreto, Oraya Sound System, Hitler Rosa y mi Bolivia de Argentina. Muchísimas gracias Renata por acompañarnos, esperemos tenerte pronto para mostrarnos este primer trabajo discográfico que vas a tener. Nos vamos, gracias a ustedes por su sintonía, nos reencontramos en una próxima edición.